Esto pa' aquí, a ver, esto aquí, me voy a poner en la mesa, voy a poner el filete pa' partirlo, ahí está, a ver, y luego me pongo la espada A ver, shum shum, ah, pa', pa', pa' ¿Cómo eres? Un poco tonto, ¿verdad? Sí, sí, gracias, si eres nuevo, pues soy un poco de tonto, ¿eh? Así que si te gusta este pedo, pues suscríbete Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos aquí en un servidor para jugar con... Ay, 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 qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos cuando me ponía aquí a grabar y digo, ah, ujojo, que tengo el rango y voy a poder grabar y me siento especial Así que nada, vamos a presentar de nuevo porque pues esa presentación quedó un poco, un poco desagradable No sé a ustedes qué les pareció y todo ese pedo, pero a mí me pareció un poco desagradable, así que... 1, 2 y 3 Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Decidí hacer una pequeña cosita ¿Y qué cosita es? Es el hecho de jugar en el primer servidor donde... Bueno, este no es el primer servidor donde grabé porque el primer servidor donde grabé fue CubeCafe, así que... Pero fue el primer video, o sea, primer servidor donde me puse a comentar, donde recibí un poco más de apoyo y todo ese pedazo Y si me pongo de grabar aquí, así como que recordando viejos momentos con mi texture pack antiguo y así como que... Pues no estaría nada mal, ¿sabes? No estaría nada mal Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida Y comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida A ver, a ver, a ver, quiero... A ver, aquí siempre me elegí el kit de... Mira, a ver si me acuerdo de lo primero que decía Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida, nos elegimos el kit ecologista o algo así de... Ya no me acuerdo, o sea es que, no manches, me iba a haber visto un video antes de empezar Y este para recordar viejos momentos, a ver, esta cosa está bien alta 40 por favor, 40, 40 por favor, ahí está, ahí está, madre mía, me estaba quedando sordo Madre mía, me estoy quedando sordo, a ver, ¿quién está votando qué cosa? Tú, ¿verdad? Tú estás votando mal A ver, creo que aquí, creo que aquí están un poco locos y no dejan que usemos el damas shindiquero Pero déjenme, ahorita me lo desactivo A ver, a ver, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Y aquí, lo shido, ¿sabes qué es lo shido? No sé, porque pues yo tampoco sé qué es lo shido Vamos a hacer esto, y no, ah, es que estoy confundido porque Porque el video anterior fue de no soltar la doblego y pienso que ahora no lo tengo que soltar Pero no, como, este video es normalito, ¿sabes? Enseñando mi texture pack, es que no manches Vean lo cantidad, o sea ¿Qué nivel tendría que ser para tener cofres de este tipo? O sea Madre mía, como los texture packs que te aventabas antes, ¿sabes? Si, es que antes les metía tiempo a los texture packs y ahora nomás me los descargo y digo que son míos A ver, no se crean, ¿eh? Si los edito un poquillo, a ver Quiero Quiero Eh, hagan de cuenta Que hacer algo así como que hacía antes Algo que hacía antes aquí en este servidor Era muchísimo, ¿saben qué hacía? Eh, hacía mucho el fastdry O sea, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el video era Fastdry, fastdry, fastdry Y todo el pedazo, ¿sabes? A ver ¿Tú qué? ¿Estás feliz ahí, no? ¿Estás cómodo o qué? Mira, yo aquí te veo desde mi ventanita Oye, me están flechas Madre mía, aquí como que les gustan las flechas, ¿verdad? A ver, vénganse los dos No hay problema Tú, Don Warby, happy A ver Aquí Se me olvida que se hace Ridley, ¿sabes? Oye, tú Mira, me dan ganas de De ni matarlo, ¿sabes? De trollearlo Pero, ¿cómo lo podemos trollear? ¿Cómo lo podemos trollear? A ver, vamos a hacer como que no lo vemos Como que no vemos al vato de atrás, ¿va? ¿Qué nos viene? Nos viene Está comiendo, está comiendo 3, 2, 1 Ya saltó Ahí está A huevo, ¿eh? A huevo Es que Es que, pues, los tengo medidos aquí En ese servidor los tengo medidísimos A ver, tú, crack Tú, por favor Para tu casa Y luego me das tu armadura, por favor Que necesito Tus pantalones ¿Tenías pantalones de diamante? No, ¿verdad? No, pues, ni pedo Ni dope A ver, quiero El casco, entonces El casquito Es lo que me hacía falta Hijo, no Con esto reviento Mira ¡Pum! ¡Hijos! ¡Te convertiste cubo! Y ahora es lo que dijiste nunca ser Ah, no te creas Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos A ver Ahí hay un tipo Que se piensa que va a venir a por mi A por mi jugador Que es este de aquí A ver ¿Dónde quedó? ¿What the fuck? Parecía un noob, ¿sabes? A ver Va a venir el otro cel a rapiña Porque los conozco en este servidor Me dejé ganar Sí Oh My God Acá no es todo mi lengua No te crean Es que este mapa Es mi favorito De todos los mapas ¿Sabes? O sea, es que este mapa Fue como que de los que empecé De los que inicié Y como que le tengo mucho, mucho cariño Y cuando lo ponen en otros servidores Así como que ¡Oh no! Lo pusieron en este servidor Y es de los mapas que más juego Porque es como que bien rush O sea ¡Pum! 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 Tres bloques Y ya hasta la otra isla Y es como que No sé O sea, ahí luego las mapas Los mapas de las islas Son así como que redonditas Y bonitas Y planitas Así como que Para ser un PPP sano Y productivo Oye, ¿esto cuándo va a empezar? 15 segundos Al carajo Pues para llegar a los 10 minutos No, sí Sí, aquí me quedo Para llegar a los 10 minutos No sé No sé Que dan el motivo Los 10 minutos Yo creo que ya muchos de ustedes lo saben Y es para crear un video más largo Que sea más entretenido Que un video Un video de 5 minutos Donde pues se quedan con las ganas Yo prefiero hacer videos larguitos Y ya está Así que Calmantes, montes Y miren Miren, escuchen Cómo se escucha cuando recojo las cosas Se escucha bien chido Mira, miren ¡Eh! Más alto, más alto Mira, guájense Guájense Fíjense, fíjense Acá ¡Oye! Oye, está resbaloso el piso Ahí nomás te aviso Música y sonido Lo pongo al 40 otra vez Es que No manches No me acordaba de esto Y esto El sonido Se lo copié A Hippogames Algo así se llamaba Al amigo de Reston Canales Yo así Algo así se lo copié Oye, aquí ya nadie me conoce ¿Sabes? Antes me conocía la gente Y decía Oye, su Cubo Tómate la foto Y ahora no No me dicen nada de eso O sea, ahora me dicen Cubo, pelea Y sea un jugador L Me dicen L Z J K M P Q R Z W X Y Z Oh sí Ah, mira Un suscriptor Hola Hola Vente, vente, vente Tómate la foto Tómate la foto A ver si no nos banean Con la tontería Ah, cañón No, pues que chido ¿Sabes? Dame, dame tu armadura Ahorita no va a falta Que me mates, ¿verdad? Ahí está Ahora sí, hazte para allá A ver, yo me voy para acá Y tú te das para acá, eh Y hacemos un PvP Uno versus uno No fake Sobres, a ver Crack A ver, a ver Vente, vente, vente No, no, ya te tomaste la foto Y mis reglas en mi canal Es tomarse foto Y cada quien sea para subirla Y nos matamos Sobres, así que Vamos a hacer eso Ven, vamos a hacer eso A ver, a ver ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos contigo? Yo creo que lo más chido Sería a irte para arriba Y pum La 13, 14, 24, 85 Hasta luego, crack 13, 24, 89, 35 Eh, para que lo tengan claro Aquellas veces que digan ¿Y ahora qué hago? Como que me va a ganar No, ustedes apliquen La 13, 14, 24, 85 Y no, hombre Lo salva de cualquier apuro, eh Oye Oye Muy pro y todo el pedo, ¿verdad? Pero no tienes ni comida, cubo Eh, pues sí, cierto Oye No me acordaba De cómo sonaba Cuando le disparabas A ver, déjame Me meto aquí No tengo cofre A ver, tú ¿Qué pedo? Ah, ¿verdad? Mira, mira Cucu Cucu Ah, me dio en toda la frente Espérate, otra vez, otra vez Ahora sí no me va a dar Cucu 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 Es que quiero que venga Parezco un noob, ¿verdad? En realidad sí Quiero tu comida A ver, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Si quiero tu comida Mira, mira Me viene todo emotivo Mira, vamos a tirarlo con la caña A ver si podemos A ver, espérate Creo que no voy a poder, ¿verdad? No, ¿cómo que no se puede? Nunca digas no puedo ¡No! Se me acabó la caña No me acordaba que se... ¡Lol! Se me acabó la caña XD XD LOL 4K Lo manches A ver Quiero comida, por favor Alguien me da comida Mira, ni siquiera voy a correr ya ¿Por qué? Porque si corro Me voy a gastar toda la comida Falta uno que se llama Algo Sarri ¿Sabes? Ese men ha de ser pro Porque no se ha muerto A ver, aquí, aquí, aquí Ay, madre mía Oye, ¿por qué rompen los cofres? Bueno, yo también los rompo, ¿sabes? Pero... Pero yo lo puedo hacer ustedes, no Yo lo puedo hacer ustedes, no Madre mía Oye, no he calentado con el mugre de click, ¿sabes? A ver, vamos a hacer un mongual aquí Todo toshido A la fregada Pues sí me salió, ¿sabes? Para ser de las primeras veces que lo intento en todo el video Pues sí me salió Comida ¡Ah! ¡Oh! Esto es salvación, ¿sabes? ¡Oh! Comida ¡Oh, sí! Comida ¿Qué? Quiero... Este cofre, dime que está lleno ¡Oh! ¡Sí! Este cofre O sea, es que este mapa no se había llenado Yo creo, ¿verdad? A ver, déjame tirar toda la armadura Que me remojo con tanta cosa que tengo aquí en el inventario Y nunca la uso Ah, mira, una espaita ¿Quién sabe desde qué momento lo tengo en la... En la... En el inventario Pero... Disculpen mi retraso, ¿eh? A ver, te viene Te viene Me dicen que me viene Me viene, me viene Ok, ok, ok Gracias, móvil Gracias You are the best in the world in the sky In the... In the... In my heart A ver, tú, men Oye, oye Tú, estoy acá A ver, espérate Soy malo con la flecha Ok, ya me vio Eso es lo que quería Quería que me viera Para que pipemos aquí todo Espérate Quiero comida Quiero esta comida Ahí está Me la como entera Y ahora me como esto Hay tacos, ¿eh? Hay tacos Oye Hizo la misma La misma técnica que yo ¿Cómo le hacemos? Estaría bien sofocarlo Pero, ¿cómo le podemos hacer? Mira Hay que hacer algo por aquí Algo por aquí Así 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 A ver Quiero, es que quiero Neta, neta Quiero sofocarlo A ver si me sale El chiste El chiste es traerlo Hacia acá Y luego Que lo sofoque A ver, espérate ¿Cómo le podemos hacer? Quiero Hacer ese pedo A ver, a esto ¿Para qué? ¡No! ¡Me asusté! ¡Parte, parte! ¡Oh! ¡Se los juro! ¡Se los juro que me espanté bien cañón! ¡Oh! ¡Lo vente! ¡Oh! ¡Me asusté! GG De verdad GG ¡Ah, carajo! ¡Vaya, vaya! No me acordaba Que en estos servidores Pues Pues nunca se llenan los mapas ¿Verdad? Aquí Un jugador de 12 ¡Vaya! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Pues no Ahora me voy Ok, chicos Recordando los viejos momentos Me acuerdo que O sea Yo creo O sea Se los digo sinceramente Creo Que en este mapa Es El mapa En el que más tiempo me he estado ¿Por qué? Se preguntarán Porque en una ocasión Creo que fueron cofres OP Si no mal recuerdo Fueron cofres así Como que Muy OP Muy overpower Evidentemente Y había un chico Que la estaba campeando Pero vi el machine O sea Creo que estaba ahí O sea En la parte de abajo de la isla No sé cuál de esas cuatro Pero En una de esas cuatro Me quedé así como que a mero abajo Y me quedé LOL O sea Como Neta, neta Como 40 minutos En un mismo mapa Porque no lo encontraba Y o sea No me iba Por el simple hecho De que el vato me decía A que no me encuentras O sea O sea Cosa así un poco Un poco tonta No, así como que No me encuentras Estoy escondido como rata Así como Pues eso, ¿sabes? Pues hagan de cuenta Pues eso Y yo como que No manches este mapa ¿Para dónde? Ya pasé tanto tiempo Pasé muchísimo tiempo En este mapa Y fue como que Cubo, ¿en serio? ¿Por qué no te fuiste a otro mapa? Por picado a esa persona Ah, mira Yo vi full diamante Full diamon 4K XD HD No ¿Qué onda? Ah, lo bueno es que eres suscriptor Agus Un saludo Oye Oye Ay, disculpen las molestias Pero pues es que Se me olvidó desactivar este pedo Ahora sí Pelemos Pelea A ver, espérate Aquí se puede hacer team No tengo la más mínima idea No, no, no Como que me pegas Y como que Vamos a hacer así como que te pego Por si acaso no se puede hacer team Y todo el pedo Que no estoy seguro, eh A ver Vamos a hacer como que No, pues Oye Se te están cayendo las manzanas, men Un saludo, Agus Un saludo, men A ver Vamos a ver No, no, no No me lo vas a hacer No me lo vas a hacer Yo a ti soy un pro Ay, Simón No, Simón Me vas a matar Y ahora que te voy a matar Me pides team Nelson Mandela Por si acaso si eres suscriptor Un saludo Un saludo Zahir No sé cómo se pronuncia tu nombre Pero pues yo le digo las dos maneras A ver, esto aquí Oh, filo 2 Filo 2 Compañeros ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede decir ¿Qué quiere decir esto? Porque Exactamente Voy a Hacerme Una carne asada Nomás que la voy a partir Con este cuchillo A ver A ver, déjame hacer esto Para aquí A ver, tengo carne Ahí está Para partirla, eh A ver Espérate A que me aviento una carne asada Aquí bien chida A ver, píjate Es que ahí está el otro que falta A ver, espérate Carne asada Aquí, aquí, aquí Esto para aquí Esto para aquí A ver, esto aquí Me voy a poner en la mesa Voy a poner el filete Para partirlo Ahí está A ver Y luego me pongo la espada A ver ¿Cómo eres un poco tonto? ¿Verdad? Sí, sí, gracias Si eres nuevo Pues soy un poco de tonto Así que si te gusta este pedo Pues suscríbete A ver, espérate ¡No! Ahí casi se quema A ver Ahí está Ya lo corté Ya lo rebané Ahora lo freímos un poquito Ahí está Ahora me lo como Espérate No me lo puedo comer Porque hace que Ok Dejame la tontería Por un lado Dejame la tontería Por un lado A ver Este man también Se está haciendo Su carnita asada Ya vieron como que Pero el vato Ni siquiera pone asador El vato Simplemente hace El pedo De ponerla al lado Y ya está ¿Sabes? Aquí ¿Para qué poner el asador? Oye, tú No tienes una espada Tan buena como la mía ¿Verdad? Así que Te la presumo Mira lo que tengo En la mano Mira lo que tengo En la mano Te voy a reventar Oye, no sé Cuánta vida tiene el vato Mira ese 360 No busco Mira, otra vez Yo también lo quiero hacer Ah, no tengo caña Espérate, no tengo ¿En serio no tengo? ¿No tengo arco? Madre mía Pues vaya, vaya Vaya, vaya Quedaste un poco mal En vez de matarlo Te fuiste al carajo ¿Sabes? Oye, hola Oye, pensé que era el último Faltan otros Ah, carajo Faltan otros A ver, a ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? No tengo la más mínima idea No me vengas No me vengas No me vengas No me vengas Ay, GG GG Hola ¿Tú qué? Espérate Eh, quiero un arco Por favor Se los pido Señora Aquí está, gracias Gracias por el arco Señora No sé cuál señora Le digo Pero, pero bueno A ver ¿Qué onda vato? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¿Qué pedo? Oye, eres una carnita asada Aquí te aviento la foto, eh La foto, carnita asada, eh Para el face y todo el pedo Ok, ok Voy a confiar en este vato En que no me va a matar, eh Ahí está ¿Quieres? Mira, es que yo preparé Carnita asada ahorita Nomás que se acabó Si no, si te da Vato, si no, si te da Ah, pero se me acabó Ahí pa' la otra, ¿no? Ahí pa' la otra Ahí vienes pa' mi puestecito Puto el pedo Ahora sí Ahora sí, vente Perro, vente Que te gusta la carne asada Pero primero te la tienes que ganar, eh A ver Tampoco me salgas corriendo, eh No me salgas corriendo ¿Por qué? Porque no te quiero andar persiguiendo A ver, vente A ver, tú, ven Tú, tú, tú Tú, 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 tú Y gané Y gané GG Y bueno, amigos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Recuerda Deja tu ley Deja tu comentario Si te gustó este tipo de videos Y todo el Todo el pedo Mi carisma Y todo el Pues si te gustó este pedo O sea, si te gustó o no Pues este vato Comenta chido Está chido sus videos Me hizo reír Pues me suscribo Y si activa la campanita Hombre, te doy un beso En toda la frente Así como este vato Mira Acá yo Oye, 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 oye ¿Por qué pusiste la cabeza para arriba? Para frente, mira Ahí está Es que ahorita parecía que te lo dio en la boca Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego